Do you like it? How about this one? Hey que tal amigos como estan? Espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a M.A. Gameplay Sean bienvenidos pues Este es un unboxing, un unboxing mas Que tenemos aqui en el canal Bueno antes que nada pues vamos a recordar Este unboxing que hemos tenido anteriormente Que es Pues Por asi decirlo Tiene que ver con este unboxing Sean bienvenidos a este unboxing Que no es muy relevante la mera verdad Pero es algo que me va a servir bastante Y ademas quiero aprovechar este unboxing Diferente Para Para Pues contarles no? Cuales son mis planes Ahora que ya contamos Con una Nintendo 3DS Y bueno pues el unboxing del dia de hoy Es de la Game Traveller Del Del Nintendo 3DS Su proteccion Ahora si vamos a sacarla Y a ver que todo lo que diga Alla atras sea cierto Aqui esta ya La Nintendo 3DS Game Traveller Y bueno amigos Pues despues de haber visto Este video Ya sabran a quien me refiero Pues es el sucesor Ah es mas ya lo vieron aqui En el titulo Es el sucesor De la Game Traveller De mi Nintendo 3DS Y bueno pues aqui Esta nueva modalidad de unboxing Que es a doble camara Aqui se los voy a enseñar Un Nintendo Explorer Starter Kit Que es La mera verdad esta mucho mejor A mi me agrada mucho mas Se me hace un poco mas atractivo Y miren Hasta la caja Esta muchisimo mas atractiva Es negra Me toco negra Aqui dice que es plateada Pero aca esta negra Se ve mas atractivo Se ve mas elegante En mi parecer Esta un poco mas Este Elegante Eh Que esta sucediendo No lo se Pero pues este Hay que Hay que ver Que es lo que trae Esta nuevecito Esta un poco maltratado En la caja Porque bueno Si tenia mucho Ahi en el estante Todas las veces Que habiamos nosotros Ido a la plaza La tecnología Pues me habian tocado Verla ahi colgadita Y pues ahora Que Se es necesario Tener una nueva Pues He decidido adquirirla Asi que vamos a proceder Con el unboxing Esta sellada Se abre de esta De aca De arriba Acá en otra camara Se los voy a enseñar Pero A ver como la abro Es que no tengo Ya Acá Acá por la calle Ya le quite esta Acá ya se la quite Ahí esta Ya le quite una Le hemos quitado una Este lado también Ya esta Le hemos quitado Las dos pegatinas Que Sellaban el paquete Ahí esta Le hemos abierto Y se lo vamos a sacar Ahí esta Amigos míos El paquete El paquetazo Ponemos la caja Para aca Y que es lo primero Que tenemos A ver si puede sacar A ver Vanas Ahí esta Un cargador Aquí esta Un cargador Para auto Completamente original De Nintendo Nintendo 3DS Está muy bonito Está muy bonito El cargador La verdad Si me agrada Muchisimo Ok Lo vamos a poner Por aca Tenemos Que mas tenemos Aquí Uy Nada Los puedo sacar No nos salen Tenemos Dos Dos Stylus Dos plumitas Para el Nintendo 3DS Completamente originales De repuesto De las estirables Miren Ahí esta Se estiran ambas La mía La original Que traía mi Nintendo 3DS Esta algo ya floquita Yo creo por el Por el tiempo Por el uso Que ha tenido Así que pues ya tengo Dos repuestos Bastante Bastante bien Esto lo voy a regresar aquí Ahorita a ver Como acomodo todo Ahí esta Y ahí esta Trae también Acá de este lado Esto si no se quiere Dejar salir Vamos salgan Oye Esta muy bonito El diseño Estos dos Estos que son Unos auriculares Unos headphones De Nintendo Oficialmente De Nintendo Nunca había tenido Unos audífonos Marca Nintendo Aquí esta el logo De el Nintendo 10 O 3DS Bastante Bastante bien Me agrada Me agrada muchísimo Esta muy 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 Padre Estan bonitos Estan bonitos Los audífonos Donde esta Acá estoy poniendo Las cosas Los estilos Y bueno pues lo más Interesante La funda La carcasa Está bastante Más resistente Acá se ve Está bastante Más resistente Que la Game Traveler Que ya tenía yo Esta plaquita Es de metal Tiene esta plaquita De metal La otra del Game Traveler Era de goma Creo que este es un paquete Un poco más premium Un poco más premium De De lo que es Una funda para Nintendo 3DS original Además de que Su color negro Es más reluciente Está muchísimo Más bonita Vamos a proceder A abrirla Mira hasta el cierre Está más grande Y más bonito Y voluminoso Lo abrimos Y aquí adentro Aquí está Así es por dentro Esto es lo único Diferente Tiene un Un este ¿Cómo se llama? No sé que sea esto Si un seguro Para que sea esto La verdad Pero aquí abajo Es donde va El Nintendo 3DS Esto sinceramente No sé para qué es No sé Aquí tiene para guardar Los Los juegos Tiene para guardar Tres nada más Así que si la vuelvo a extraviar Pues nada más extravería Tres juegos Y Ah Aquí está Miren Tiene este Este No sé si lo habéis notado ahí Tiene este elastiquito Bueno Para tener más seguro Tu Nintendo 3DS Haces esto Pasas el elástico Por aquí Y pum Lo cierras Para que esté un poco más seguro ¿No? Y bueno aquí dentro Aquí dentro En este espacio de acá Tenemos esto Un trapito Limpia pantallas Con El logo de De Nintendo 3DS Y DS Está muy suavecito Está bastante bonito Me va a servir muchísimo Y Dos Protectores Aquí dice Screens Protectors Son los dos protectores De las pantallas Todo Todo esto Está Completamente Nuevo Está increíble Me gusta mucho Me gusta mucho Es un diseño muy parecido A mi Game Traveler anterior La cual extraño Muchísimo La extraño La extraño Está bastante bien Me ha agradado Esta nueva funda Este nuevo Kit Lo que sí Bueno es que Este Este que ustedes ven aquí Este Pues está un poco más delgadito O algo así Si se siente un poco más delgado Si se puede ver ahí La manera en que En que este está funcionando Es este Está como pegado O algo así Está un poco más Flojo El otro estaba cosido Completamente Bueno amigos Pues hasta aquí Se va a quedar el unboxing De la nueva Nintendo 3DS ¿Cómo se llamaba? Explorer Explorer Starter Kit Que incluía Bueno pues ustedes saben El cargador del auto Las dos stylus Los audífonos La funda La funda Y pues la toallita La toallita Y los protectores Que ya se los pondremos A la Nintendo Nintendo 3DS Pues seguimos Seguimos ausentes Amigos Espero Hoy no tengo Ay que pasó aquí Voy a cerrar aquí un poco No está corriendo En mi ordenador Eh Hoy vamos a A tardar de grabar un poco Voy a grabar algo retro Tengo ganas de grabar algo retro Y de grabar Super Smash Bros Y un poco de Hyrule Warriors Si es que tengo oportunidad Así que bueno amigos Muchísimas gracias Por haber visto este grandioso unboxing Dale like si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link De la página de Facebook Para que veas si le des like Y también de nuestro Twitter Para que vayas y nos sigas También amigos Déjame en los comentarios Si te gustó esta nueva modalidad De unboxing Y si quieres que lo sigamos haciendo así Por lo pronto Si llego a tener algún otro unboxing Que lo más probable es que sí Tengo encargado ya O mandé pedir Un amiibo Un amiibo del link Esperemos y nos llegue pronto Así que pues Muchísimas gracias Nos vemos Y no olviden suscribirse A este bonito Bonito canal de YouTube